en el argot popular a esa gente de la cárcel del 15 de Azoa, porque no puede ser, se le incautó mucha droga, pero no se incautaron armas blancas prácticamente allí. Miren, con el caso de los, me dice un amigo televidente, que los profesores van a cobrar su cheque y que los padres es que van a tener que darle la clase a los hijos. No, los profesores van a tener que hacer un trabajo. Por eso se le hizo unos entrenamientos a los profesores, porque tienen que hacer un trabajo los profesores también, en este caso de esta virtualidad. Pero la responsabilidad de los padres no podemos dejarla de lado. O sea, la responsabilidad de los hijos total es nuestra, es de los padres. Si en alguna situación no podemos, no puede haber la escuela, la responsabilidad sigue siendo nuestra. De todo lo que tiene que ver con el hijo, con la educación, con la salud, con todo, nadie nos puede a nosotros relevar de esa responsabilidad que tenemos. En principio, la responsabilidad es totalmente nuestra y esa responsabilidad tenemos que cumplirla con respecto a la educación. Ahora mismo hay que disponerse para eso. El que tiene niños pequeños, pues sabe que va a tener que dedicarle mucho más tiempo que lo que se hace de manera normal, porque hay padres que buscan en la escuela el salir de los hijos. Muchísimos padres buscan salir de los hijos. Están graves cuando están de vacaciones sus hijos. Miren, el artista Al-Ajaza dio el primer paso con respecto a protestar por la situación que vive la clase artística en el país, en el que tienen ya más de siete meses que no trabajan y que tanta gente depende de ellos. Entonces, vamos a escuchar, señor director, lo que dijo Al-Ajaza en este sentido. Señores, yo voy a tomar la iniciativa porque yo no puedo callar más. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros los artistas, con los músicos? O sea, el medio artístico, habremos más de 50.000 personas que dependemos del medio artístico. O sea, no entiendo por qué a nosotros nos paran así de esa manera. Si normalmente de día todo el mundo está así, todo el mundo, los carguales llenos, jugando billar, el metro está lleno, la guagua de concho lleno, los carros concho llenos, el supermercado lleno, todo, todo el mundo funciona. Entonces, ¿por qué con nosotros se está tomando esa iniciativa así como de cerrar una fiesta? Si una fiesta privada, una fiesta privada, otra la puede hacer en su casa, si son su misma familia. O sea, los músicos no serían con la gente, pero dime el del día, en el día, que un colmadón también está allí lleno de gente, en una esquina. O sea, ¿cuál es el sentido? No entiendo. Alguien que me explique, por favor, porque yo no estoy entendiendo, no sé si estoy mal o estoy bien. Pero no estamos pensando bien, creo que estamos asesorados. Pero no lo veo bien eso, que a nosotros no paren. O sea, no veo el motivo. Nosotros necesitamos trabajar, señores. Nosotros, ustedes tienen que buscar una solución a nosotros. Porque ¿de qué vive un músico? ¿De qué vive un músico? Entonces, ese músico tiene familia, ese músico paga renta, paga luz, paga teléfono. O sea, ¿cómo vamos a regrear esta situación? Por favor, ¿cómo que lo vamos a hacer? No estamos como pensando bien. Ahora van y le debaratan la fiesta cuando están haciendo algo privado. Ahora entonces la gente va a tener miedo de contratarnos, porque piensan que también le pueden debaratar su fiesta. Y nadie quiere el problema, pero yo no veo eso bien. Por favor, por favor, vamos a buscar una solución a esto. Pero no nos paren de trabajar. Sin lugar a dudas que el gobierno va a buscar una solución para los artistas. Ustedes saben que el presidente se reunió con más de 50 artistas. Y yo lo que pienso es que está esperando a ver qué sucede con el COVID-19 en estos días, pero que le va a dar una respuesta. A la clase artística. Buenos días. Buenos días, José Manuel. A la orden, hermano. El presidente va a tener un poquito de razón. En que en el día hay mucha gente en Colmadona, aglomerado, pero que mucha gente usa mascarilla. En una fiesta nadie va a usar mascarilla porque están en alegría. Ahora, lo que hay que hacer con el trabajo de construcción, porque la construcción está trabajando y se mantiene a su familia. Pero eso de fiesta no se puede abrir porque es que la gente cuando empieza a beber, se le da el hilo y se pone alegre. Nadie usa mascarilla y el contagio ahí es demasiado. Sí, sí. Tienes razón. Es difícil, lo de la clase artística es difícil. Nosotros estamos en ese mercado de los eventos y sabemos lo que está sucediendo con esa área de los espectáculos en el país. Realmente hay mucha situación ahí, muy difícil. Vámonos, señor director, con la próxima información. Ayer la Fiscalía de Santiago solicitó prisión. Fueron apresados ayer cuatro directivos de COPEGAS. Vamos a escuchar esta planta de gas de Licea al Medio que explotó provocando la muerte de 12 personas. Dice la Fiscalía que las pruebas reunidas por el Ministerio Público indican que la negligencia con las medidas de seguridad provocó la explosión de la planta de gas en Licea al Medio. Vamos a escuchar lo que dice la Fiscalía de Santiago. Señores, queremos informar al país y sobre todo a nuestra provincia de Santiago y a la gente de la comunidad. Dicen que felizmente ya llegamos a la conclusión de la investigación de esa puneta explosión de la estación de venta de combustible el día 3 del mes de octubre. En la Fiscalía de Santiago, el informa que fue arrestado el presidente de COPEGAS, el gerente general y dos técnicos. Sus nombres son Audilio Concepción, quien es el presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples de COPEGAS, también Héctor Ramón Vázquez Sandoval, quien es el gerente general de COPEGAS, Roberto Antonio Polanco Marte, quien es el encargado de operación de la cooperativa, y Emilio Ollán, quien es el encargado local cuando sufrió el hecho. ¿Qué determinamos los investigadores? Que fallaron dos cosas, un error humano y un error mecánico. ¿Error humano por qué? Porque quien encendió los motores no tenía la capacidad para hacerlo, que es un guachimán que supuestamente perdió la vida en el hecho. ¿Qué provoca el que no haya encendido los motores? Provoca, vamos a decir, una fuga mayor de la que tiene que salir de gas, y eso es lo que hace que esta pieza que se llama flexible, mirenla ahí, explotara. Eso es explotar a la goma, esa flexible, y por ahí es que se escapa todo el combustible que dio al traste con esta tragedia de que han perdido la vida once personas y dos personas tan gravemente todavía internas. Esa es la pieza, es ya más flexible, la pueden ver ahí, que costó. ¿Por qué decimos que fueron tanto un error humano y mecánico? El Ministerio de Industria y Comercio, en su reglamento 201, establece que tiene que haber tres válvulas para que funcione. Esas tres válvulas, las podemos ver, fallaron todas. Aquí, si ustedes ven, lo pueden ver ahí, eso que está ahí cerrado de azul, eso que está de azul, las válvulas no funcionaron. Y sobre todo, sobre todo, mirenlo ahí, que lo vean ahí, que lo dicen, la válvula de enfriamiento estaba cerrada, no funcionaron ninguno. O sea que todavía no hemos recibido ningún informe de Industria y Comercio donde establezca que esa planta fue infeccionada por ello en el año 2019 y en el año 2020. Ya es una pregunta que tienen que hacérselo a la gente de Industria y Comercio. Pero también algo que ha llamado la atención, poderosamente la atención, a la Fiscalía de Santiago, y es que eso es una cooperativa. Resulta ser que el IDECO tendrá que darle al país, el IDECO, el Brasil, el IDECO al país, el por qué una empresa lucrativa está disfrazada de cooperativa. ¿Por qué le decimos que está disfrazada? Esa es una manera para ello evadir impuestos. Una empresa que manejaba cientos de millones de pesos, incluso, ellos informaron a su antojo que en el último año fiscal se ganaron 53 millones. Pero cuando solicitamos la certificación a impuestos internos, nos dicen que ellos eran sin fines de lucro y no pagaban un peso de impuestos. Esa es una infamia en un país que carece de tantas necesidades. O sea, que eso es otra falta que ha cometido esa empresa cooperativa. O sea, es una empresa disfrazada de cooperativa para no pagar impuestos. Y es bueno que sea la prensa nacional quien le solicite al IDECO que explique esa situación ante el país. También podemos decirles que lo que establece el reglamento 201 del Ministerio de Industria y Comercio fallaron las tres condiciones que debe tener toda estación de prendo de combustible, que es como la válvula de enfriamiento, la válvula de cierre de campo, y una válvula que se prende con un encendido de un motor. Y eso fue la causa de lo que aquí ha ocurrido en esta tragedia que conmovió el país. La empresa financiera por excelencia de...